El mundo se ha cambiado y nadie de nosotros no puede volver. Lo que podemos hacer es nuestra mejor y a veces lo mejor que podemos hacer es comenzar. Bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Cris y al día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de las revelaciones del MCU que cambiaron la continuidad. Para esta lista, veremos los cambios y revelaciones más notorios en toda la franquicia, veremos las actualizaciones que cambiaron la continuidad del MCU o nuestro entendimiento de ciertos eventos. ¿Qué cambios harías en estas historias? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Las identidades múltiples de Stan Lee son una misma. Guardianes de la galaxia volumen 2. Stan Lee hizo muchos cameos en las películas de Marvel, fuera y dentro del MCU. Este famoso creador de cómics de Marvel hizo que las audiencias se rieran con unas pocas líneas que él decía o simplemente por aparecer en pantalla. Si bien esto inicialmente fue normal para las películas, algunos fans dieron por sentado que de alguna manera todos estos cameos son el mismo hombre. Inspirados en los fans, Marvel hizo de esta teoría una realidad. En la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, Stan Lee puede ser visto hablando con los observadores cósmicos, llamados los vigilantes, de sus muchas vidas durante algunos interludios. Esto básicamente confirmó que él hizo todos sus cameos como el mismo hombre con identidades diferentes. Y amamos cuando las teorías de los fans se hacen realidad. Número 9. La motivación de Thanos. The Avengers y Avengers Infinity War. Thanos es el conquistador de mundos y el jefe militar más violento que actúa en la saga del infinito como el antagonista principal. Su objetivo en las películas es evitar la sobrepoblación al eliminar la mitad de todos los seres vivos en el universo, excepto que no es por eso que quiere matar a la mitad del universo en los cómics. Durante la primera aparición del titán, su subordinado, compara el desafiar a los humanos con cortejar a la muerte. Si bien esto puede sonar un poco disparatado, este hecho es literal en los cómics. Thanos quiere impresionar a la personificación de la muerte al destruir la mitad de la vida del universo porque él la ama. A pesar de que esto no está confirmado, si esto era el plan original para las películas, sus nuevos motivos se sienten como un nuevo cambio a sus orígenes y lo ponen en una nueva luz. Número 8. La identidad del niño de la máscara. Iron Man 2. Durante la segunda película de Iron Man, unos drones atacan la Stark Expo en la región de Queens y un joven asistente con máscara de Iron Man con un arma de juguete intenta pelear con uno de ellos. Afortunadamente el verdadero Iron Man llega al rescate y felicita al niño por su buen trabajo. Dado que Tony luego daría apoyo a su aprendiz Spider-Man, los fans pensaron que sería una buena idea que ese niño fuera Peter Parker. Al final, Marvel estuvo de acuerdo y conectó los eventos para que siempre fuera el caso. Si bien este suceso nunca es mencionado en las películas, esta conexión temprana puede ayudar a explicar el por qué Tony es una inspiración para Peter. Él siempre fue su héroe. Número 7. El verdadero mandarín. Universo cinematográfico de Marvel. Ya que estamos hablando sobre cambios en las películas de Iron Man, uno de sus villanos más grandes fue objeto de varias reimaginaciones. En Iron Man 3, el hombre que presuntamente era el mandarín se reveló como actor contratado para interpretar un papel en los planes de la verdaderamente maestra detrás. Más tarde, Aldrich Killian reveló ser el verdadero mandarín en la misma película. Sin embargo, en un especial de DVD, se reveló que el verdadero villano seguía allá afuera. Este cambio puede que se haya hecho por la recepción negativa que tuvieron todos estos giros de trama, pero el verdadero mandarín finalmente apareció en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Nos preguntamos si cualquiera de los imitadores del villano se unirían a su lado. Número 6. La importancia de las gemas del infinito. Universo cinematográfico de Marvel. La mind stone es la quarta de las infinitas que apareció en los últimos años. No es una coincidencia. Alguien ha jugado un juego íntegro y nos ha hecho pasos. Aunque la saga del infinito se une notablemente bien al ser 20 películas con una trama general, las gemas del infinito que seguían apareciendo no están tan perfectamente arraigadas como parecen. La gema del espacio comenzó como el Tesseract. Mientras tanto, la gema de la mente era solo una fuente de energía sin nombre contenida en el cetro de Loki. ¿Esto fue planeado desde el principio? Probablemente no. Ninguno de estos objetos fueron identificados como gemas del infinito hasta después de Thor, un mundo oscuro. Afortunadamente las cosas funcionaron muy bien. Ayudó a explicar algunas cosas y ayudó a tener más revelaciones. Como por ejemplo, Loki que estaba siendo controlado por la gema de la mente en su propio cetro. Y ese es uno de los muchos cambios que hemos visto. Número 5. El guante de la bóveda era falso. Thor y Thor Ragnarok. Algunos espectadores muy observadores se las arreglaron para ubicar el guantelete del infinito de Thanos en la bóveda de los tesoros de Odín, ubicado junto a otros objetos poderosos, pero este huevo de pascua creó algunos problemas para el futuro. Aunque nunca vimos a Thanos visitar a Asgard, después de la película de Thor en 2011, podemos ver que ya tenía en su posesión el guante del infinito en la película de 2015, Avengers, la era de Ultrón. Esto obligó al estudio a hacer un cambio, donde Hela reclama el guante de la bóveda y se da cuenta que es una imitación. Si bien la aparición inicial del guantelete en Thor fue genial, Marvel tomó la decisión correcta al darle un origen diferente. Número 4. Gamora puede no ser la última de su especie. Guardianes de la galaxia y Avengers Infinity War. Gamora, surgicamente modificada y entrenada como un arma viviente. Adoptó la hija del titano de Thanos. Los Nova Corps describieron a Gamora como la última de su especie durante la escena en donde los atraparon en la primera película de los Guardianes. Sin embargo, en la película de Infinity War descubrimos que Thanos usualmente elimina a la mitad de la población de todos los planetas que visita. Y además vemos cómo visita el planeta de Gamora. También ella y Thanos discuten y hablan de su gente, como si ellos continuaran con vida después de la masacre. ¿Sabes lo que ha sucedido desde entonces? Los niños nacidos no han conocido nada pero caballos y cielos claros. Es un paradiso. Tal vez fue un gran cambio en la historia o tal vez el pueblo de Gamora sufrió una calamidad después de que llegara Thanos a salvarnos. Y al ver que los Nova Corps también se equivocaron con Peter Quill llamándolo Space Lord, creemos que sus habilidades para obtener información son muy malas. Número 3. Los agentes de HYDRA encubiertos. Universo cinematográfico de Marvel. Uno de los giros de trama más grandes en Capitán América y el Soldado del Invierno es cuando se revela que la organización maligna HYDRA, con la que el Capitán América luchó en la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió muchos años después hasta la actualidad. Sus atroces agentes se infiltraron en S.H.I.E.L.D. y en los altos mandos del gobierno. Varios de estos agentes encubiertos de HYDRA incluían personajes introducidos previamente como el senador Stern y el agente de S.H.I.E.L.D. Y aunque Stern actuó en contra de los intereses de Tony Stark, no había ninguna pista de que él o Sidwell fueran parte de la organización supervillana. La mejor explicación del por qué no había pistas de sus intervenciones malvadas es porque no estaban planeadas. Pero no nos molesta que esta sea una revelación de último minuto, ya que añadió más profundidad de intriga a estos personajes secundarios. Número 2. Los orígenes de los poderes de Wanda. Avengers era de Ultron y WandaVision. Me preguntaba por qué solo ustedes dos sobrevivieron los experimentos de Strucker. Ahora no. Nosotros logramos correctos. Wanda Maximoff fue introducida con habilidades telequinéticas y telepáticas que ella adquirió después de que HYDRA experimentara con ella con el cetro de Loki. La gema de la mente dentro del cetro aparentemente le otorgó un conjunto de poderes extremadamente potentes. Sin embargo, durante los acontecimientos de WandaVision, se reveló que Wanda ya tenía sus habilidades antes de ser expuesta a la gema. Al final, ella resultó ser la Bruja Escarlata, una profetizada maga de gran poder. Cambiar el universo definitivamente es uno de sus poderes mágicos. Pero hay que admitirlo, la explicación original se escribió cuando Marvel no tenía todos los derechos del origen mutante del personaje de Wanda. Ahora que los tienen, esperamos que su historia se acerque más y de una manera precisa al origen de los cómics de la Bruja Escarlata. Antes de llegar a nuestro puesto número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Cuando ocurrió la batalla de Nueva York, Spider-Man de regreso a casa. Establecida originalmente ocho años después de Avengers de 2012, se volvió a conectar a cuatro para que la línea de tiempo funcionara. Primeros cameos del escudo del Capitán, Iron Man y Iron Man 2. Los escudos del Capitán América, que estaban en el taller de Tony, solo eran unos guiños al personaje. Thor no es el primer extraterrestre que Fury vio, Thor y Capitana Marvel. Fury insinuó que la Tierra supo sobre los extraterrestres en 2011, pero se juntó con ellos en los años 90. El puente del arco iris no se destruyó para siempre. Thor y Thor, un mundo oscuro. Ahora resulta que se necesita un par de años y una Gema del Infinito para que sea posible repararlo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Las revelaciones no se hacen más grandes y más obvias que traer de vuelta a la vida a un personaje muerto. Durante la primera película de los Avengers, Loki hiere de gravedad al agente Coulson. Después los Avengers van y lo vengaron. Sin embargo, cuando Agents of S.H.I.E.L.D. necesita a un actor protagónico, las audiencias que lo conocían y aún lo amaban pidieron que Coulson llenara ese espacio. Se reveló que aunque él murió, fue revivido por un proyecto secreto de S.H.I.E.L.D. La segunda oportunidad de Coulson le permitió ir a más aventuras y revelar los misterios de dicho proyecto. A veces regresar y cambiar algo abre las posibilidades de algo más. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.